¡Hola amores! ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y en este caso os traigo un haul de ropa varia, ¿vale? Son de diferentes tiendas, os voy a ir diciendo. Lo primero que me he cogido ha sido en Kiabi, me cogí esta americana negra, es una americana normal con bolsillos, creo que los tiene cosidos, pero bueno, la forma del bolsillo y es súper chula y la quiero para el bautizo de Alex y me costó 25 euros. Como en Cacedonia me cogí unas medias negras, también para ese día y me costó ahora 9,95 y son de las que tienen push-up. Ya os contaré qué tal me van. Luego os enseño dos, bueno, una cosita de cosí, cogí de Klairs, que son estas florecitas, igual para ponérmela en el recogido el día del bautizo, me van a hacer un recogido, pero como el vestido es de este color, digo, bueno, pues lo llevo y si me gusta me lo pongo y si no, pues mira, de estas tengo un montón y las solo utilizo. Y es que costaba 4,50 las dos pinzitas. Os enseño este pañuelo, fular o como lo queráis llamar, que es así en estos tonos, que este me lo ha regalado mi abuela, que es de Benidora, así que no sé ni cuánto cuesta, ni de si es del mercadillo o de dónde es. Porque a mí esto, por ejemplo, con lo que llevo ahora, pues me gusta un montón, de aquí que hace tanto frío me viene muy muy bien. Luego en Carrefour creo que fue, me cogí tres cositas, una fueron estas deportivas, ahora voy muchísimo con deportivas por el niño, y estaban de 17 euros a 9,99 y me las cogí, en turquesa, porque este color lo utilizo yo muchísimo. Y luego dos petos, ¿vale? Son los mismos, son los mismos, pero como me lo cogí en dos días diferentes, uno estaba más rebajado que el otro, ¿vale? Bueno, los dos valían 22 euros y este estaba a 7,99, ¿vale? Es un peto de tirantes con escote, tiene en el lateral un cinturón y por detrás gomita y es de pata larga. Y este para primavera creo que le voy a dar bastante uso. Y este es el mismo, pero este me costó 4,99. Y bueno, este es más oscurito, es en este tono así. Y para primavera estos me vienen súper bien. Lo que no sé tengo que mirar del bajo por si lo tengo que coger. Y por último os enseño unas cositas de los chinos. He cogido esta falda de tul, porque nos vamos a disfrazar de Minnie y el niño de Mickey. Y ya os contaré, ya os pondré si puedo una foto por aquí de cómo vamos. Y si no, pues igual os hago un tutorial de cómo hacer un disfraz baratito para ti, para el niño, para ti, para tu marido o así. Y viendo con el disfraz cogí estas orejitas en la tienda de party fiesta, para mí. Que son súper chulas. Yo esto me lo pondré yo creo que con el pelo suelto. Vale, son bastante grandecitas. Y estas para Alex. Que son más chiquititas, también estas no metan en la cabeza. Porque Alex pues tiene cuatro meses y tiene la cabeza más pequeña. Yo que no sé si se las pondré solas o se las pondré con algún gorro. Y por último, pues en los chinos, los voy a coger unos guantes blancos. Que ya veis que costaron 0,70. Son, a ver, que os enseño. Estos. País de Minnie. Luego estos numeritos que sabéis que lo utilizo para cuando Alex va cumpliendo años, hacerles fotos y tal. Hacerle fotos y cosas de las. Cogí el 5, el 8 y el 9. Bueno, el 9 también para 6. Cogí estos 3. Y el 4 que ya lo tenemos puesto. Y por último cogí este ambientador de cherry, de cereza. Que ya lo he utilizado. Y me gusta bastante el olor que deja. Por ejemplo, uno en el que resulta que el que tengo es más pequeño y no sirven estos. Así que cogeré este y el otro lo utilizaré en modo ambientador en la habitación del niño. Bueno, y esto es todo, chicas. Espero que os haya gustado. Si es así, manitas arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amores. Bien. Gracias.